¿Qué es el F-25? El F-15 se le está dando también por otro sistema de abasto, Capital Pinera, Nueva Gerona. Existen cuatro fuentes de abasto fuera de servicio. Eje 7 por calidad de agua, que tributa a la zona de Nueva Gerona. Eje 19 tributa a la zona de Chacón, por problema con la bomba. El G-57, problema con la bomba, la bomba se quemó, se encuentra en el territorio, estamos tratando de enrollarla en el territorio, así que en próximos días puede estar en funcionamiento la bomba del G-57. El G-127 se encuentra sin bomba. ¿Por qué? Porque esta bomba la pasamos para el G-57 para ver si mejoramos un poco presiones y llegaba el agua a la zona alta de la Capital Pinera. El G-14, que es la batería de Labra, se encuentra con bajo bombeo. Tiene la bomba puesta, pero está bombeando menos de la capacidad que tiene para bombear. Esto ofrece también a la población de Nueva Gerona. Con respecto a las zonas altas, en cada Consejo Popular existen zonas altas que son afectadas cada vez que hay problemas con las bombas. Como por ejemplo, en el G-70, construcción industrial, toda la parte de 36 y 39 se encuentra afectada por falta de presiones. A estos lugares estamos hablando de darle agua en pipas. Con respecto a las pipas, en el territorio de cinco pipas estaban trabajando hasta el día de ayer, hoy se encuentran trabajando solamente tres pipas, que no solamente tiran agua para los lugares afectados por redes. Tiran agua también, tienen poblaciones asociadas en el territorio, en lugares donde no hay acueductos. Y estas pipas son destinadas para tirar agua a estos lugares. Lugares que en estos momentos, la cobertura que estaba en siete días, el ciclo que estaba en siete días, hoy se encuentra en más de diez días. ¿Por qué? Porque las pipas están usando entonces en su primera necesidad que existen en Nueva Gerona. Y ante esta situación, Michelle, ¿existirá otro mecanismo de manera que se pueda llegar un poco más del abasto para toda esta población afectada? La solución en el territorio está en acabar de poner la bomba del 57 para que aumenten las presiones. Llevando la bomba del 57, se retorna la bomba del 127 de la batería de Labra a su pozo. Es decir que, reparando la bomba del 57, echaríamos a funcionar dos pozos, el 127 de nuevo y el 57. Esto, hasta que se rompió el 57, es la que estaba supliendo la demanda de agua en el territorio binario. Y no había problema hasta ahora. Había lugares que eran muy pobres, la presión, pero llegaba a todos los lugares. Es decir que, en este momento, la afectación está en el pozo del 57. Logrando sacar la bomba del 57, volvemos a la normalidad. ¿Cuántos días más podrá demorar para revitalizarse? A ver, fecha no la pongo a decirle porque se está enrollando ahora en México. Después que se enrolle, se va a llevar a un banco de pruebas. Pero se está trabajando. Se está trabajando y esperemos que en estos días se pueda resolver el problema.